Por quinto año consecutivo se llevaron a cabo los premios Tarántula 40 a lo peor de la televisión, música, redes sociales y literatura, transmitidos en ADN 40, y como parte del programa Farándula 40. Horacio Villalobos reunió a los personajes de Desde Gallola, como la Manigüis, la Supermana, el Che Fornica, Mamamela, las chicas VIP, así como a Laveros y a Adela Macho, además, participaron en la conducción Sergio Zurita, Mario Lafanteín y Fausto Ponce. Te presentamos la lista de ganadores de estos premios que con buen humor destacan lo peor del entretenimiento durante el año que pasó, incluida la peor telenovela, la peor actriz, el peor ridículo y el peor conductor de TV. Premio Pedro Torres al peor videoclip del año, Maluma. Premio Espinoza Paz a la peor canción, Maluma 4 Babies. Premio Juay derrito al peor ridículo del año, Andrea Legarreta y el dólar, pero la Manigüis quiso que se le diera a Lady Wu. Premio lo leí en TV Notas al peor escándalo del año, Quiero mi herencia, Los hijos de Juan Gabriel. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!